Esta corona tiene 240 topacios azules con un peso de 44 quilates y tiene 646 zafiros blancos con un peso de 12 quilates. Tiene plata 925 y oro de 18 quilates. Es el símbolo de una verdadera reina. Fue súper curioso porque no se quería separar de mi cabeza. No, me tuvieron que ayudar a quitarme la corona. Ya la quiero en mi cabeza, la corona. Está hermosa. Es mía. Como ustedes pueden ver, cualquiera de ellas puede ser la que luzca esta bella joya. Pero ustedes quieren saber quién será la nueva Miss Ecuador 2010. Véalo por el canal de la belleza, Gama TV.